Desde que tú no estás, nada es igual, dime por qué fue así En ese viaje llevo mil recuerdos de principio a fin Hoy vengo hasta tu tumba, con gusto a recordarte Pregunto al universo por qué tú mi bello ángel Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Baje las noches que me haces falta y quisiera verte Vieras que duele a los que te quieren, es incurable Descansa en paz pero mi vida te la llevaste Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Dame la fuerza que necesito pa' no tenerte Alguien te espera, alguien te extraña y no va a olvidarte No sé en qué estuvo, que de las manos te me escapaste Vuelve a la vida Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Vuelve a la vida, vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Dame la fuerza que necesito pa' no tenerte Alguien te espera, alguien te extraña y no va a olvidarte No sé en qué estuvo, no sé en qué estuvo, que de las manos te me escapaste Tú ya no volverás, me dicen que supere pero no he podido Me abrazan otros brazos dándome consuelo pero no es lo mismo Me falta ese mensaje, me falta ese mensaje que ya nunca jamás volverá a llegar Me duele si me faltas pero te prometo no voy a olvidarte Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Dame la fuerza que necesito pa' no tenerte Alguien te espera, alguien te extraña y no va a olvidarte No sé en qué estuvo, que de las manos te me escapaste Vuelve a la vida Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Baja en las noches que me haces falta y quisiera verte Vieras que duele a los que te quieren, es incurable Descansa en paz pero mi vida te la llevaste